Yeah, yeah, culpables Ya sé que somos culpables Por lo que hicimos, bebé Ya sé que somos culpables Por lo que hicimos, bebé Ya sé que somos culpables Por lo que hicimos, bebé Ey, si rompí tu corazón Te juro que te lo reparo Ey, bebé Perdón si no te hice feliz Ya sé que los dos somos culpables De que esta relación se haya terminado Ey, bebé Desde que te fuiste en mi cama está vacía Me siento en un vacío Me siento desorientado Sin ti, bebé Ey, bebé Ya sé que somos culpables Por lo que hicimos, bebé Ya sé que somos culpables Por lo que hicimos, bebé Ey, bebé Ya sé que somos culpables Por lo que hicimos, bebé Te juro que tienes Ya sé que somos culpables Y por lo que hicimos Lme Por lo que hicimos Enforzamos Te juro que Gracias.